Bueno, muy bien, no, ¿no? Sabemos de la calidad de Toni, de lo que nos ha dado todos estos años y tristes, ¿no? Porque podamos disfrutarle únicamente dos partidos más con el Real Madrid, pero bueno, respetar su decisión, al final él es el que elige cuándo, cómo y dónde y apoyarle. No, no se puede reemplazar. Habrá gente que se le pueda acercar, pero Toni es único. De hecho, el otro día entrenando, pues, dio una lección, ¿no? A través de su juego nos quedábamos todos alucinando de lo bueno que es y que nos gustaría disfrutarle mucho más tiempo. Solo hay palabras de agradecimiento para el fútbol que él hace, que nos ha hecho disfrutar a todos increíblemente durante muchas temporadas, que eso también es muy difícil, mantenerse a ese nivel, ya no hay que decir todos los títulos que ha ganado y, nada, simplemente darle las gracias por todo el fútbol que nos ha dado. Bueno, una pena, ¿no?, para el fútbol por lo buen jugador que es y lo que estaba dando, ¿no?, hoy en día. Es una pérdida para el fútbol, pero, bueno, le deseo lo mejor, le conozco y como persona es un crack y una pérdida, pues, para el fútbol, jodida. Gracias.